¡Hola legendarios! Pues vamos a hacerle show que es al Gokua, Gokua que yo no tenía ni puta idea que se llamaba Gokua hasta que lo conocí en el juego, a ver sigo los al personaje, pero de ahí a saber cual era su pinche nombre, pues la verdad es que me daba bastante igual, pero estoy seguro que no soy el único, así que no se rían culeros, vale, entonces este, lo peculiar de este extreme es que es el único que se puede transformar, de momento no sé, y no se sabe si algún día va a existir otro extreme que se transforme o yo que voy a saber, ¿no? Pero pues, recuerdo que en su día se hacía un daño impresionante el daño que tenía este personaje, no tenía nombre lo llevo solamente con 2 Ben Senkai, no lo llevo con 3 para que luego no me digan, ay, es que le llevas mucho, yo creo que, yo creo que 2 Ben Senkai no es tanto, pero tampoco es poco creo que es lo aceptable, ¿no? creo que 2 Ben Senkai es lo aceptable como para no decir, ay, es que ya cambió un chingo así que, por favor, calma por favor, calma lo llevo en este equipo con este Gohan el Gohan lo llevo más que nada pues, para curarme un poquito la vida a los aliados o, o sea, se al Gokua y pues, para tanquear los Riss in Ras, ¿no? cuando tiene el revival tapeón más de lo mismo para darme un poquito más de daño para darme igual la seguridad que si me lanzan Riss in Ras pues, ya sabrás tú y pues, bueno qué fácil estuvo el examen de matemáticas todas las respuestas eran síntaxes de ro... va, la primera partida contra un Gohan Bestia Goku Super Saiyan 4 y un Master Edultra Einstein vamos a ver qué podemos hacer a ver cómo le aguantamos al Gohan Bestia la buena noticia aquí es que no me lleva personajes verdes así que hombre, pues ya sí no hacemos nada con el Gokua ya es por pendejos la neta y parece que sí parece que sí pero a ver a ver, calma, calma a ver, Leo calmado un poquito no entres en pánico la partida va comenzando vale la partida va comenzando no la des por perdida ni siquiera te han quitado un personaje, Leo con calma con calma con calma vamos con esto no le puedo esquivar bueno, no hay problema va a cambiar ahí está su pinche cambio de mierda ahí está ¿por qué siempre tienes una carta verde, güey? me pone de los nervios vamos con esto vamos con esto vale, le quitamos ya lo que viene a ser su esquive automático aguantamos un poquito más cambiamos al Gokua hacemos esto le enganchamos no pasa nada no pasa nada no pasa nada mientras no tenga especial mug todo bien no lo tiene perfectísimo perfectísimo hacemos esto vamos con esto se lo cancelamos una carta no, la carta verde me la guardo por si me transformo ah, pero claro si me transformo lo pierdo mira tú nada más el daño, eh mira tú nada más el daño, eh va a cambiar es que estoy segurísimo fijo no, mano ¿cómo que no cambiaste? cabrón ¿pero a qué juegas? ¿por qué no cambiaste? tenías que cambiar para que me saliera el drop hijo de la chingada le hubiera ido con el ya tenía la especial mug creo que no joder, tengo que cambiar es que no puedo perder al tapión tan rápido ya ¿ya me curé con el tapión? sí, ya me curé vale, no importa no importa la verdad es que sí importa vale viendo el daño que está haciendo Goku a pesar de que hemos pegado solo una vez creo que con un especial mug y un poquito más me basta para acabar con cualquiera de estos tres y es ahora o nunca vamos con esto sigo bien una más perfecto no me transformo ¿por qué? si me transformara perdería mi especial así que por eso no me transformé todavía porque miren guachate esta guachate esta a ver si me sale uy que buena ahí está uy que bueno que me diste un especial que bueno que me lo diste porque viendo que este hombre casi no cambia me conviene la mierda ay 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 no me equivoqué la carta verde va hacia él no es una carta verde normal pin lejo no ok ok vale tampoco me llevan un personaje verde lo que a mí me pone muy feliz claro que sí vamos con esto me reduces el ki no hay problema me agarra una carta verde me doy una cartita más no me dio el ki ¿verdad? bueno no importa no pasa nada no pasa nada dejamos al Goku a ver que le pegue el Zamas un poquito total ahorita nos recuperamos la vida bueno ahorita no pero en un rato nos recuperamos pues una una buena cantidad de vida cambiamos al Gohan más que nada para recuperar vida del Goku con la main ability de este Gohan ya sabemos que ya lo saben ¿para qué coño lo digo? y si no lo sabían pues ahorita lo van a ver a ver si un día te cansas de atacar ¿no? ¿qué te cansas? ¿o no? ¡vales madre! me toca me toca me toca cabrón ya vamos con nosotros vamos con este Goku uy que buen daño sabía que me ibas a querer hacer eso así que no pasa nada y mira le voy a seguir atacando vale madre si no le ataco con el especial move vamos con esto vale de una vez vamos uy que bonito uy que bonito mira el daño mira el daño ah me vas a quitar todo el Ki ¿verdad? no todo el Ki pero si me permite atacar una vez más si no me hubieras subido el coste de la carta de Strike no hay problema no hay problema si me lanza Rissing Rush lo tengo cubierto ¿ya ves? la mierda me voy a morir aquí carta verde main ability lo engancho lo engancho vale perfecto perfecto es lo bueno de las cartas verdes va a meter al Zamas seguramente pero bueno no lo metió pero que hace este hombre pero que hace chaval vale no hay problema uy perfecto uy perfecto vamos sigo atacando mete al Zamas me va a quitar el Ki hijo de puta uy ¿a dónde? órale toma y la patada de giro patada de giro si así se llama yo iba a Taekwondo dato curioso una vez gané un torneo luego ya no volví a ir a mi madre porque me chingué la rodilla nada no es cierto había un vato muy raro un Taekwondo me acuerdo una vez fui al baño todos estaban entrenando yo no fui ese día me lo contó el maestro todos estaban entrenando güey y en eso se escucha como que azotan algo así bam y llega el cabrón todo empapado y dice maestro se rompió se rompió el baño y dice como que se rompió el baño fue embutida y del pinche lavado estaba destrozado quien sabe como le hizo que este güey rompió el baño le digo ¿lo pagó? no no lo pagó se fue vino su mamá no se lo cobre lo pagué yo y justo ese día llegó el dueño del lugar imagínate tú que suerte me dice nunca viene nunca viene y justo el día que rompió el baño vino o sea y yo dije son cosas que pasan en la vida a ver ya mucha mamada con lo del baño vale carta verde voy a esperar a que me lance un vale esto es lo que estaba esperando para quitarte un pinche personaje y destrozar tu confianza ya no estoy tan seguro de nada le lanzo el risen creo que es mi mejor opción creo que es mi mejor opción a ver qué pasa a ver cuánto daño le hace a ver es que con o sin el daño del tapión al morir yo le quitaba un personaje segurísimo vale me lo dejaste gratis en vez de venir con un placaje viniste con un strike a lo que yo te agradezco compañero yo te lo agradezco así te hubiera agradecido más si no me lo adivinabas la verdad mi joda es triste saber que hay momentos del pasado que ya no se podrán repetir escucha que sad wey esto no es un meme que pedo quiera decirte al compas de un son que tú eres mi vida y no quiero a nadie más que a ti que respiro el aire que respiro el aire que respiro el aire que respiras tú no tienes remedio no tienes remedio pudo atacar una vez con el Goku gracias gracias no nada el daño no está nada mal me cambias al Vegeta nada mal el daño tampoco al Vegeta vamos con esto le engancha le conecta el Special Move muy bien y muy buen daño también el Special Move ay 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 al menos le saco Gokabaki va le gano uy que bien que bien que buena que buena rápido 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 antes de que cambie por favor obviamente le iba a dar tiempo o sea me refiero yo ya sabía que iba a cambiar o sea no es como que esto sea en cuestión de milésimas de segundos ya lo sé a lo que me refiero es de que antes de que se le ocurriera siquiera hacer el cambio a eso me refería pero bueno si se le ocurrió así que vale madre ok vale vamos por un momento pensé que te podía esquivarlo otra vez no sé por qué pensé eso pero bueno no importa a ver se transforma con el Kaioken que lo tiene al Senkai 2 bueno no está mal dejemos que nos pegue un poquito total nos podemos recuperar la vida es que justo me deja de atacar y cambio es algo que me pasa mucho ok ay 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 vale atacas con el Majin Vegetta no hay problema no hay problema lánzame una carta más y ya te cambio vale pues ahora si ya te cambio vale ataca a este a este a este pégale si quieres a este sí pégale no tengo problema es más si quieres lánzale Rissindras yo no tengo ningún inconveniente al contrario ojalá lo hagas compañerito bueno bueno pero espérate espérate si lo vas a lanzar lánzalo lánzalo ya no me vayas no me vayas a quitar el revival todavía no sé qué tan buena idea fue esto pero espero no arrepentirme es que no pregunten ni siquiera sé qué estoy haciendo ya me está poniendo las cosas complicadas con un puto Majin Vegetta es en serio vale no no compañero coño coño ya vale me toca me toca me toca it's my turn va a cambiar ahí está el cambio pero me vale madre y sigo atacando y ahora le engancho yo y ay qué bueno va a cambiar al Kaioken supongo pero creo que igual me lo echo al bolsillo como cambie sí sin muchas complicaciones cayó quien fuera chance lo tuviera Senkai 7 tal vez sí me lo aguantaría pero pues no lo sé vale fuérisima y ahora por favor no me lances el racing atrás no me lo lances uy qué bien salió eso a ver hacia atrás épale épale adiós adiós a tu Vegetta oye creo que el Goku hace eso la mayoría de la partida si no me equivoco ¿verdad? ay todo bien parece mentira pero cuando estamos felices siempre pasa algo que lo arruina todo güey qué pedo de los memes vale me lleva a los nuevos duales y me lleva ya un personaje verde ya tocaba que me trajeran un personaje verde la verdad aunque no sé yo creí que iban a ser los duales si no joder aquí se me pasé de pendejo esquivando nada más parezco novato a ver y yo pensé que ya estaba empezando a jugar bien en los shows pero al parecer no sigo igual de maletón vale aquí cambiamos ya el Goku a ver como tanqueamos un par de golpecitos o diez mil quien sabe aguántenme es que si ya saben que estoy grabando ¿para qué vienen a hablarme? neta ahorita saco la basura joder es que no entienden que se callen que iba a la mierda a ver madre mía madre mía madre mía me van a quitar ya el personaje cambiamos me comí el drop no pasa nada vale aquí nos concentramos ya porque el cabrón se está poniendo las pilas uy buena 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 uy esto salió impresionante no me espera que suerte que me dio la especie al mob que suerte vale vamos con esto nos curamos un poquito y ahorita nos volvemos a curar no pasa nada con el tapión obviamente con este ya no podemos vale perfecto hijo de puta vale perfecto perfecto vuelve a entrar los duales vuelven a entrar nos recuperamos un poquito el ki bueno si también el ki pero también el vanish que era lo importante vale otra vez le engancho no pasa nada vas a valer madre mi hijo quieres meter a ese quieres meter a ese vale lanzo el rising rush y a tomar por saco pero mejor se lo lanzo con este si si no bueno el grave que el gokuan no lo iba a matar el gokuan no se lo quitaba de encima ni con 10 rising rush tú si verdad gohan dime por favor que si sería una mamá que en ventaja de color no lo pudieras hacer a ver gohan por un momento creí que no por un momento me cagué y dije no mami que no lo va a matar el gohan es una mamada vamos con esto vale si está la chingida de chingada tu madre no importa no importa no importa al menos no me iba a decir al menos no me lo quitó pero si me lo quitó bueno para que lo digo si ya lo vieron o sea tengo esa maña de decir obviedades vale ahora tenemos total ventaja de color en este momento por lo que me siento un poquito confiado y hasta que no le enganche no voy a cambiar al gokua más que nada porque me va a lanzar rising rush el cabrón lo va no puedo cambiar es que aunque me quite el revival no puedo cambiar ya si lo cambio me va a lanzar el rising rush así que tenemos que enganchar de una vez lo bueno que tengo carta verde y si la uso bien uy que buena vale por favor cámbiame ya por favor cámbiame ya a su puta madre que daño no y adiós may y vegeta bueno no no adiós a may y vegeta pero hombre es neta otra vez no adivine pero esta vez esta vez pudimos redimirnos de lo que pasaron las últimas dos veces que le iba con la carta verde me lanzó rising rush o sea me lanzó rising rush con el ataque cuando ya iba hacia él y la segunda me adivinan el rising y me matan a unos taps o sea nos pudimos redimir de las dos partidas anteriores esto es poesía esto es poesía chaval poesía estoy en la mejor edad y no la disfruto por estupideces en mi cabeza wey cabrones ya neta pero bueno legendarios este fue el show que es del gokua un personaje extreme que ya lleva dos años ya lleva dos añitos en el juego no lleva un año lleva un año y pocos meses más lleva un año y salió en en que me salió bueno este personaje llegó en el tercer aniversario en la segunda parte del tercer aniversario fue por ahí creo que fue por junio si no me equivoco innovó como el primer personaje extreme que se transforma a día de hoy si lo tienes a unas buenas estrellas puede hacer algo puede hacer algo el único pero que le pongo es que a ver este personaje si lo vas a llevar en un equipo lo vas a llevar en un equipo movies en un equipo movies y sabes que color es exacto es color azul que pasa no lo se no se que sea lo que pase no se porque no se usa este gokua pero bueno el personaje realmente esta bien esta bien si lo llevas con un par de bench senkai creo que te puede rendir bien y yo cambiaría al tapión al tapión lo quitaría y joder a este tapión lo quitaría y pondría a pan pondría pan pero si tengo a pan pero solamente a una estrella si no me equivoco o a dos o sea no me le van a reventar de un puto especial digo al menos el tapión iba a aguantar un poquito más digo tampoco es que aguantó la gran cosa en el video pero bueno el personaje hace buen daño bueno hizo buen daño no nos vamos a engañar y pues está divertido está chistoso me gusta me gusta el personaje y pues bueno esto fue todo legendarios cuense bye te quiero mucho gokua la pinche 21 está más buena que el pan valeria chingas a toda tu puta igual que tío dame un like no seas puto y suscríbete no seas cabrón ya me voy cuídense legendarios